Borracho de amor, de bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo Y esto es, la tracalosa de Monterrey Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor, de bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te enciosa Y yo que solo tengo, de oro este loco corazón Que me borracho de amor Y ya me traes bien borracho por tu amor chiquitita Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor, de bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta, eso es lo que a ti te enciosa Y yo que solo tengo, de oro este loco corazón Que me borracha de amor No, 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 no ¡Gracias!